¿Todo bien, Joa? ¿Sientes que la terapia te está ayudando? Cuéntame. Sí, no sé por qué no lo hice antes. Me volviste a llamar, respondí a tu llamado. Yo que había jurado no volverte a ver, no volver al pasado. Me volviste a llamar, ya a tu lado corrí. Olvidando el desprecio, también la traición y lo malo de ti. Aún tengo ansias de verte, de besarte y acariciarte. Aún tengo ansias de ti, yo nunca pude olvidarte. Aunque conmigo jugaste, aunque llegué hasta odiarte. Debo ser una idiota, que no deja de amarte. Debo ser una idiota, porque lloro por ti. Porque sufro por ti, y por tanto extrañarte. Debo ser una idiota, que a pesar de tu engaño. Hacerme tantos daños, yo no dejo de amarte. Debo ser una idiota, porque lloro por ti. Porque sufro por ti, y por tanto extrañarte. Debo ser una idiota, que a pesar de tu engaño. Hacerme tantos daños, yo no dejo de amarte. Y a pesar que te sigo a mamar, ya no seré la idiota que llora por ti. ¡Samos a valla! Me volviste a llamar, respondí a tu llamado. Yo que había jurado no volverte a ver, no volver al pasado. Me volviste a llamar, ya a tu lado corrí. Olvidando el desprecio, también la traición y lo malo de ti. Aunque conmigo jugaste, aunque llegué hasta odiarte. Debo ser una idiota, que no deja de amarte. Debo ser una idiota, porque lloro por ti. Porque sufro por ti, y por tanto extrañarte. Debo ser una idiota, que a pesar de tu engaño. Hacerme tantos daños, yo no dejo de amarte. Debo ser una idiota, porque lloro por ti. Porque sufro por ti, y por tanto extrañarte. Debo ser una idiota, que a pesar de tu engaño. Hacerme tantos daños, yo no dejo de amarte. Debo ser una idiota, que a pesar de tu engaño.